Un mensaje para los italianos De acá, desde Panguipulli Desde Panguipulli, región de los ríos La reserva de vida Somos una reserva de vida Espiritual, cultural De diversidad biológica De historia social Y también Y queremos decirles que Por ejemplo, sé que en Italia Casi la mayoría son católicos Yo no sé si a ellos les gustaría Que se instalara Una central hidroeléctrica O la caída de agua estuviera en la Capilla Sictina O la iglesia de San Pedro Porque eso es lo que pretende hacer en DCN Aquella empresa Que es de ustedes Creo que usted Que es miembro del Estado Que vive en Italia El Estado de Italia controla un 30% De esta empresa Y esta empresa pretende destruir un campo sagrado mapuche Por eso le hacía la analogía No sé si usted quiere ser Cómplice de un etnocidio De la destrucción de una cultura Y de un pueblo Que tiene todo el derecho a existir Y a vivir como siempre he vivido Que es un pueblo Campesino Que al desarrollar una agricultura Amigable Sustentable con sus medios No sé si estarían de acuerdo con eso Yo por lo menos no estoy de acuerdo Y por eso estoy luchando en contra De lo que pretende ser Esta empresa Que es de DCNL Que está De la cual ustedes son dueños Y debieran decir algo Deberían movilizarse E impedir Y cuestionar Tanto La conciencia de los políticos Bueno Me imagino que los políticos de allá Son más o menos parecidos a los de acá Así que no tienen mucha conciencia Pero igual no vale la pena Hacer el esfuerzo De decirles que paren Que paren la construcción de DCNL En Laguna del Tume En Chocuenco Y que no los queremos acá Ayona decirles eso No los queremos Porque no son buenos vecinos Han traído La división en las comunidades Han traído La discordia Esa práctica Eso que repiten Que las empresas deben ser buenos vecinos No son buenos vecinos Han mentido Han falseado informes Técnicos importantes No ha habido información adecuada Respecto a los riesgos Vulcanológicos Por ejemplo De esta central No sé si ustedes construirían Una central hidroeléctrica Encima de una falla geológica O si construirían Una central hidroeléctrica Al lado de un volcán Que se encuentra activo Donde Un dato Después del gran terremoto Que hubo en Chile El 27F Acá Hace un par de años Hubieron 3200 eventos microsísmicos Durante el año No sé si Usted Que también pertenece Y es dueño de ENEL Porque controla usted El 30% No sé si usted Como inversor Estaría invirtiendo En una bomba de tiempo O sea Un terremoto acá No olvidemos que Este es la zona Donde hubo El terremoto del día En 1960 Es uno de los terremotos Más grandes de la historia Del mundo Yo no sé si invertiría Mi plata En una central hidroeléctrica Que estaba ubicada Encima de una fea geológica Y lo otro Y lo otro Insisto Yo no sé si usted Estaría también de acuerdo Con destruir la vida Una reserva de vida Para toda la humanidad Aquí el conocimiento De la cultura mapuche Respecto a las plantas medicinales Respecto a la vida Al entorno A especies únicas Que hay En En este territorio Usted las destruiría El poco bosque Que nos quedó Usted no debería destruir No sé Un humedal Que purifique el agua También usted lo destruiría Yo al menos no Y por eso estoy en contra de Endesanel Así que los invito a unirse Y decirle A los ejecutivos De Endesanel En Italia Que Que tomen Hagan sus maletas Nosotros les damos la mano Nos despedimos Y les decimos Que Endesanel no va acá Endesanel va Así que Repítanle ese mensaje Allí en Italia Que les vaya bien Y arriba a los que luchan